¿Qué onda wey? ¿Vamos a jugar? Soy un tryhard Ok, sí, pero vamos a... Soy un tryhard Ya, 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 ok Soy un tryhard Oye wey, ¿qué es eso que está sonando? Ya te lo dije ¿Qué? Soy un tryhard Me compré esta skin porque la usa mi streamer Tengo la aura, crystal mania y la sirene Yo rusheo a todos aunque estén en tormenta ya Soy un dios, ya tengo earnings en mi cuenta Sabes, tengo estilo, soy super original Ya, uso el mismo como que vi en ese canal Ya, un ID striker con muchas letras china Se ven bien chingonas, no sé ni qué significa Dicen que soy noob, ha, mira mi YouTube Me da pa' ser creativo, cargando hacia infinito Yo tengo un nivel de ir a la huelco Casi no juego, todavía soy ligados Me compré la PC solo para el Fortnite A qué nivel me cargué en la caja con su otro pie Tengo un flow sensacional Con bailes de TikTok, yeah Si me ves te voy a matar Porque soy un tryhard, yeah Vamos a dejar en claro que soy su papá Tengo diez horas al diesto del Fortnite Papás tan divorciados, eso qué tiene que ver Uso el pico de estrella porque el pen es mi placer A ver, espera, ¿qué dijiste ahí? Nada No, yo creo que escuché que el pen es tu No, no, no dije nada Ok, está bien Bueno, ¿vas a seguirle dando? La verdad es que está bastante buena Voy a seguir Pues eso dije, güey Cállate Literalmente eso dije, cabrón Me compré esta skin porque la usa mi streamer Tengo la aura, crystal mania, aquí la siren Yo rusheo a todos, aunque estén en tormenta Soy un dios, yo tengo earnings en mi cuenta Sabes, tengo estilo, soy súper original Uso el mismo combo que vi en ese canal Un 90 tryhard con muchas lejas china Se ven bien chingonas, no sé ni qué significan Puliendo ¿Tiene gente?